Siente que estás vivo, disfruta el camino, dibuja tu destino Toma, no te desanimes, lo que hay en su interior te ayudará Tiene el poder de crear las circunstancias necesarias para hacer realidad lo que os propongáis Cree plenamente en lo que hay en su interior y solo cuando hayas cumplido lo que te hayas propuesto puedes abrirlo Si esperáis a ese momento además se os revelará el secreto de cómo hacer realidad todos tus sueños Dibujaré, siente que estás vivo, disfruta el camino, dibujaré, dibujaré Cuando nudo en la garganta, te detení hablar, escucha tu corazón y siente tu alma respirar Encuentra en tu interior, tu modo de brillar, no pierdas la ilusión ni la ocasión así que Aprovecha cada oportunidad, intenta, nunca vengas de luchar Busca algún día encontrar, repite una y otra vez Aprovecha cada oportunidad, intenta, nunca vengas de luchar Busca algún día encontrarás, venga, levántate Siente que estás vivo, sentiré, disfruta el camino, disfrutaré, dibujaré, le 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 Siente que estás vivo, sentiré, disfruta el camino, disfrutaré, dibujaré, le 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 Nada que venga de dentro se agota, todo vuelve, todo vuelve si se busca Se espera y mientras tanto se sonríen Cuando no sepas a dónde mirar Mira a lo más lejos que seas capaz Da un paso enfrente y aventúrate Al inmenso mundo que te queda por conocer Aprovecha cada oportunidad Intenta, nunca deje de luchar Nunca algún día encontrará Que te quita y otra Aprovecha cada oportunidad Inventa, nunca deje de luchar Busca algún día encontrará Venga, levántate Siente que estás vivo Sentiré Disfruta el camino Disfrutaré Tu destino Dibujaré Siente que estás vivo, disfruta el camino, dibujar tu destino, dibujar Sueña, siente, ganas, vívelo Baila, siente, sueñalo Vamos detrás caminando, persiguiendo el sueño que siempre quisimos Y a pesar de las enfermedades que Dios nos impuso, seguimos soñando ¿Por qué no se quede el lema? Si estás solo dejar de soñar Por un sueño se puede cumplir, te lo dice quien lo está intentando Siguiendo sin parar jamás, llegando a la meta alejida Hablar siempre desde el corazón, es como un alivio para sanar las heridas Siente que estás vivo, sentiré, disfruta el camino, dibujaré Dibujar tu destino, dibujaré Siente que estás vivo, disfruta el camino, dibujaré Dibujaré tu destino, dibujaré lelelelelele, siente que estás vivo, sentiré que disfruto al camino, disfrutaré dibujar tu destino, dibujaré lelelelele, siente que estás vivo, sentiré que disfruto al camino, disfrutaré que está conmigo, lelelelelelelele, La Cupa está conmigo, Valencia está conmigo El día está conmigo, Córdoba es conmigo revale, Marriott está conmigo, El mundo está conmigo Bye, le, 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 le Dy conmigo Gracias por ver el video.